Muchísimas gracias Camilo. 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 que los países adoptaron. Nosotros hacemos una valoración de las diferentes reformas o procesos de transformación que los países de la región han tenido en los últimos años. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hay como dos énfasis en las reformas. Uno tiene que ver con el modelo de atención, el modelo de organización y de mejorar las condiciones de acceso, lo cual tiene algún impacto en la fragmentación, que es uno de los principales problemas que presentan los sistemas de salud del mundo. Y el otro énfasis es en la cobertura no poblacional o la cobertura de servicios y el nivel de protección financiera, que tiene que ver con la reducción de la segmentación, que es otro de los grandes problemas que los sistemas de salud presentan. Ahora, las reformas más integrales o las reformas que pueden valorarse de manera más positiva con esta lente de la salud universal, realmente abordan ambos caminos de manera paralela o de manera progresiva. O sea, los países que han logrado alcanzar mejores resultados, con mayor equidad, con mejores niveles de protección financiera, son aquellos que a lo largo de su historia o han implementado reformas integrales o de manera progresiva han trabajado en agrupar ambos de estos ejes. Entonces, acá tenemos de forma gráfica las lógicas de estos procesos de transformación, lo que está relacionado con la que está relacionada con hacer explícito el aseguramiento que va orientado a la definición de la segmentación del sistema. Como ustedes pueden ver, también aquí hay diferentes momentos en la historia de los países. Muchas de las reformas que se realizaron en nuestro continente en la década de los 90, fueron reformas que más bien limitaron la participación del Estado y por lo tanto, bueno, contribuyeron más bien a una mayor segmentación y a una mayor fragmentación de los sistemas de salud. Entonces, esas son las que se ubican en este cuadrante. El cuadrante al que todos deberíamos adquirir es acá, son las reformas integrales que han logrado fortalecer el modelo de atención disminuyendo la fragmentación y aumentando, disminuyendo también la segmentación y aumentando el nivel de protección financiera. Ahora, esto los países no lo han hecho de la noche a la mañana. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, estamos hablando de diferentes reformas sucesivas que se dieron a lo largo de cuatro décadas. Esto puede servir como una hoja de ruta. O sea, si nosotros estamos valorando reformas o incluso viendo de manera retrospectiva cómo se ha ido configurando el sistema de salud de Chile, podríamos hacer el ejercicio mental de decir, bueno, las grandes reformas que han sucedido en este país, cómo se ubicarían en este esquema. La creación del Servicio Nacional de Salud de 1952, donde ubicaríamos la creación de las ISAPRES en 1981. O sea, esa valoración se la voy a dar a yo porque ustedes la conocen que están mejor posicionados, digamos, para hacerlo, pero nuestro planteamiento es que se considere, bueno, la historia del desarrollo del sistema de salud, el momento actual, la coyuntura, las demandas sociales, la viabilidad política y cuál sería la manera de avanzar de forma progresiva hacia una reforma más integral. Sabemos que hay dificultades en ponerse de acuerdo en el cómo, ¿no? O sea, pero los, la, y de ahí la importancia de tener claros los objetivos, ¿no? Y vamos a hablar un poco más de, bueno, cuáles son los objetivos y cuáles son los desafíos que se identifican en el sistema con respecto a salud. Solo para ejemplificar, digamos, la valoración que se hace, aquí tenemos ejemplos de reformas con cambios en el aseguramiento. Ese incluye un ejemplo de Chile que es el Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Uruguay, la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que tenía como objetivo mejorar la cobertura y la equidad, que fue aplicado tanto en la seguridad social como en el sector público y que introdujo innovaciones en la gobernanza que constituye un cambio de modelos de financiamiento, un mayor financiamiento público y equidad en el aseguramiento y la creación de un fondo de salud público que promueve un sistema integrado de prestación de atención en el de salud. También incluyó un importante elemento que es el fortalecimiento del primer nivel de atención en la promoción de los servicios de salud. Es importante mencionar que la organización de la prestación de los servicios y las implicaciones de cualquier reforma en la organización de la prestación de los servicios es un aspecto que hay que tener también muy en cuenta, porque el logro de los objetivos de la reforma pasa porque efectivamente cuando en la experiencia de las personas con el sistema de salud, que eso se ve más que todo a nivel de los servicios, esté en las condiciones para que realmente haya un alineamiento entre los incentivos y haya también una perspectiva de organización de los servicios poniendo a la persona en el centro del quehacer de los servicios, lo cual no es sencillo de hacer. Y si no hay una medida realmente relacionada con la definición de un modelo de atención y la manera en que se organiza la prestación de servicios, esas cosas que son importantes para el logro de los objetivos de la reforma no se dan de manera explotada. Acá tenemos ejemplos de reformas con cambios en el modelo de organización y atención. Generalmente este es el caso de países que tienen menores recursos, Colombia, el Salvador, Guatemala, Paraguay, pero que han logrado importantes avances en cuanto a las condiciones de acceso, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Y bueno, también podemos tener el caso de Brasil en donde en su momento la estrategia de salud de la familia y posteriormente el programa de maíz médicos ayudó a aumentar las condiciones de cobertura de acceso a poblaciones en condiciones de pobreza. Y también, bueno, avanzó de manera importante la creación de equipos de salud familiar. Bueno, y el ejemplo de Brasil también nos sirve para reconocer de que pueden haber avances y retrocesos, ¿cierto? Porque si no están dadas las condiciones para la sostenibilidad de las políticas públicas, pues pueden haber importantes cambios que impliquen retrocesos. Bueno, ¿cómo medimos entonces el desempeño del sistema? ¿Cómo medimos los marcos conceptuales de evaluación del desempeño? Insumos, productos, resultados intermedios, impacto, hacerlo por los componentes del sistema de salud, recursos humanos, tecnologías, servicios de salud, servicios de salud, etc. O lo podemos hacer a través de las funciones, pero usando como referencia la estrategia de salud universal hay una serie de indicadores que son críticos para valorar el avance. ¿Cuáles son esos indicadores? El gasto público en salud, el porqué, es porque sabemos que para que un sistema tenga un adecuado nivel de protección financiera y que además hayan resultados más equitativos, hay una directa relación entre el gasto público en salud y estos resultados. no hay un país que haya logrado un adecuado nivel de cobertura en equidad en el acceso y un buen nivel de protección financiera con una inversión del gasto público en salud por debajo del 6% del PIB. por eso es que se estableció comúnmente el 6% del PIB como un baremo, digamos, a alcanzar. También, bueno, está el tema de la disponibilidad y la distribución de los recursos, sobre todo un recurso esencial que es el recurso humano en salud. También tenemos, por supuesto, la cobertura del aseguramiento y un indicador muy importante también tiene que ver con hospitalizaciones por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio. ¿Por qué? La estrategia plantea que el sistema debe tener un primer nivel de salud fuerte, ¿no? Lo que acá conocemos en Chile como la atención primaria de salud, aunque para la OPS la atención primaria de salud es la estrategia de transformación del sistema de salud. Pero no se entiende, ¿verdad? Entonces, este indicador es muy sensible para ver en la práctica cuál es la capacidad real que tiene el primer nivel de atender, de responder a las necesidades de salud de la población. Y también es un indicador de la ineficiencia general o global del sistema. ¿Por qué? Si nosotros estamos teniendo hospitalizaciones que son sensibles al cuidado en el primer nivel, realmente estamos desperdiciando recursos, ¿cierto? Porque deberíamos garantizar una atención oportuna de carácter preventivo o un control óptimo de un problema de salud en el nivel comunitario, en el nivel primario, para evitar que se tenga que hospitalizar y generar mayores gastos. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, en el caso de Chile, también es un elemento importante de comparación. Bueno, si sabemos que con datos del 2013, alrededor del 14% de las hospitalizaciones de los egresos, de los beneficiarios del FONASA, fueron hospitalizaciones evitables sensibles al cuidado ambulatorio. Y alrededor del 7.8% para los adscritos a las ISAPAs. Entonces, también ahí tenemos una medida de... Bueno, obviamente que hay diferentes aspectos que inciden en esto, pero el acceso efectivo también a las medidas de carácter preventivo, ¿no? O otras condiciones socioeconómicas que también determinan de manera importante el acceso y la efectividad de la atención en salud, pues se ven reflejadas en esas diferencias. Bueno, también vemos entonces la distribución de los recursos humanos, vemos cómo en la práctica, desde la perspectiva de los usuarios, se presentan o no barreras en el acceso efectivo a los servicios. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle los resultados de la encuesta CACEN de 2017 en Chile, pero es uno de los alimentos que se monitorea, ¿no? ¿Cuáles son, qué tipo de barreras reporta la población? Si son barreras de disponibilidad, barreras económicas, geográficas, culturales, de aceptabilidad de la atención, de tiempo de espera. Y, bueno, ¿cómo hemos avanzado? En realidad el gasto público en salud aún es bajo en la mayoría de los países de la región. Bueno, solo cuatro países superan la meta del 6% del PIB y hay una importante participación del gasto privado que es excesiva en la mayoría de los países, ¿no? La... Y esto también tiene directa relación con el elevado gasto de bolsillo. Trece países con más de 40% de gastos directos en salud, con un grupo de tren encima del 50%. Cinco países que están entre 30 y 40% del gasto de bolsillo, en esos países está Chile. Doce entre 20 y 30% y apenas cinco presentan menos de 20% del gasto de bolsillo, que sería la meta a alcanzar. Vale también la pena mencionar de que ese es el caso del grupo de países de la OCDE, ¿no? El promedio de los países de la OCDE es del gasto de bolsillo es del 20%. Entonces, hay una coincidencia entre lo que es la realidad de países desarrollados con sistemas de protección social maduros, ¿no? Con ese nivel de gasto de bolsillo. Otro aspecto que se analiza es el gasto catastrófico y el gasto empobrecedor, porque esa es la medida en que verificamos que la protección social y la protección financiera del sistema sea real, ¿no? Y en este caso, bueno, tenemos también datos más recientes de Chile que ahora les voy a comentar en un momento. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? El financiamiento sigue reflejando la segmentación de los sistemas de salud. Entonces, realmente es muy difícil disminuir la segmentación del sistema de salud si no se hacen reformas al financiamiento. Que haya un incremento del gasto en salud está asociado con una menor cobertura de los servicios, pero es importante la eficiencia. O sea, un incremento del gasto público no necesariamente va a representar una disminución del gasto privado. Ahora vamos a ver un poco más en detalle esto. Pero en el caso de Chile, bueno, ahora tenemos un 4.9% de gasto público en salud. La salud está más o menos en el mismo nivel que Argentina. Uruguay, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos tienen un gasto público en salud superior al de Chile. Pero lo que se grafica también acá en esta imagen es el nivel de cobertura del índice, de cobertura universal de salud, que es la forma en que se monitorea el objetivo de desarrollo sostenible 3, la meta 3.8. Este índice incluye una serie de atenciones de salud, de prestaciones de salud relacionadas con salud materno-infantil, enfermedades infecciosas y también el control óptimo de algunas enfermedades crónicas. Entonces, si valoramos el nivel de cobertura promedio de esas 16 intervenciones trazadoras, entonces vemos que Chile anda alrededor del 70%. Estamos hablando de cobertura efectiva, no de cobertura poblacional. Inclusive, que llama mucho la atención porque un sistema que es mucho más segmentado, mucho más fragmentado que Chile, reporta un nivel de cobertura un poquito más mayor. El tamaño de la abuelita tiene que ver con el tamaño de la población. Bueno, entonces es interesante considerar también que a mayor gasto o inversión pública en salud, hay una asociación con una menor inequidad en el acceso a los servicios de salud. Como parte del seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, también se hizo estudios muy específicos de equidad en salud en un grupo de países de la OMS. Lamentablemente este estudio no se hizo para el caso de Chile, pero acá he señalado los resultados para México, Colombia y Costa Rica. Entonces, aquí ustedes pueden ver la asociación que existe entre un mayor gasto público y una menor inequidad en el acceso a servicios de salud. El gasto público en salud es fundamental para aumentar la protección financiera y aquí vemos los países que tienen más del 6% de Uruguay, Canadá, Cuba y Estados Unidos. Costa Rica está por ahí casi llegando. Entonces, bueno, en el caso de los países con estrategias orientadas a transformar los mecanismos de aseguramiento en salud, que han logrado avanzar hacia un escenario de menor segmentación y mayor cobertura financiera, queda pendiente trabajar la equidad en el financiamiento y en el acceso a los servicios de salud. Por razones de tiempo no les voy a hablar, pero aquí están, digamos, los desafíos y los cambios necesarios. Y aquellos países con reformas en los modelos de atención han avanzado en la integración de la atención, sin embargo, persiste en la necesidad de avanzar con cambios contra la segmentación y mejoras en el acceso a los servicios. Entonces, idealmente, lo que hay que hacer es avanzar en ambos frentes, ¿no? Pero eso depende de la agilidad política, de la cantidad de recursos y de muchos otros factores, ¿no? Pero, idealmente, bueno, se trabaja entonces en ambas direcciones y dependiendo de lo que haga falta, pues ahí se dirige la mirada a lo que sería más útil y más efectivo para avanzar en el oro de la salud universal. Las transformaciones de los sistemas de salud de las últimas dos décadas conllevan nuevos desafíos y necesidades de innovación para superar la fragmentación y la segmentación. Un abordaje integral con un enfoque de APS es más necesario que nunca. La clara definición de los objetivos y metas en salud para responder a las necesidades diferenciadas de salud de la población es necesaria para orientar los procesos de transformación. Estos procesos requieren métodos combinados de consulta, monitoreo y rendición de cuentas que reúnen a los principales interesados, es decir, gobiernos, reguladores, proveedores, profesionales, comunidades, usuarios y sociedad civil organizada para tomar decisiones eficientes y consistentes con los objetivos del sistema de salud. La forma en que se organizan los servicios es clave para garantizar el acceso equitativo y la sostenibilidad de los sistemas de salud. Promover redes integradas de salud basadas en la atención primaria de salud es la forma más eficiente y equitativa de abordar los problemas de salud de las poblaciones. Aumentar el financiamiento público con equidad, solidaridad y eficiencia es fundamental para avanzar la agenda de la salud universal y garantizar la protección financiera y la sostenibilidad. Es importante asegurar que los mecanismos de pago por servicios y los recursos contribuyan a la integración y no a la fragmentación. La acción intersectorial para la promoción y la obligación de políticas públicas que permitan abordar los determinantes sociales de la salud deben formar parte integral de los procesos de transformación de los sistemas y es necesario fortalecer la lectoría y gobernanza del sistema incluyendo las capacidades para el ejercicio de las funciones esenciales de salud pública y la regulación del sector privado. Por razón de este tiempo ya no les voy a hablar más, pero acá hay algunas láminas que hablan sobre la situación actual de Chile y los retos. Básicamente tiene que ver con diferencias en el acceso efectivo por niveles de ingresos. Sobre esto también diferencias en el acceso efectivo con relación al territorio, diferencias territoriales. Bueno, en la cobertura nominal en realidad es bastante elevada, es una de las más elevadas de nuestra región. Las personas que realmente acceden a los servicios reportan problemas en el acceso. Esto ha disminuido entre el 2015 y el 2017, pero aún hay un 25.3% de personas que refieren a haber tenido problemas. Y tenemos un gasto total de salud alrededor de ahora del 9% con un 4.5% del gasto público. El gasto general del gobierno es únicamente el 25% del PIB, cuando la mayoría de los países de la OCDE tiene un gasto total del gobierno por arriba del 40% y algunos incluso por arriba del 50%. Y de ese gasto total del gobierno, el 17.7% es el gasto público en salud. ¿Qué representa eso? O sea, las transformaciones que requieren el sistema de salud realmente necesitan una reforma fiscal. O sea, no hay manera de avanzar. Y bueno, acá tienen los datos de gasto catastrófico, gasto empobrecedor, relacionados a medios de diferentes maneras. Y solamente para terminar, hablar de que cualquier reforma que se plantea tiene que buscar la manera de reducir la segmentación. Entonces, y también un elemento importante que tiene que ver con los copagos. O sea, de manera efectiva, si nosotros queremos aumentar la protección financiera, hay que analizar el impacto que tienen los copagos como un determinante de la protección financiera real del sistema de salud. Y eso es lo que les decía, que el aumento del gasto público no necesariamente se acompaña de una disminución del gasto privado. Esos son los datos de Chile. Entonces, el gasto en salud total ha ido aumentando, el gasto público también ha ido aumentando, también en el nivel óptimo. Pero también esto va a dar a mano de un mayor aumento en el gasto privado. Entonces, lo que buscamos es que aumente esto, pero que es que proporcionalmente vaya de nuevo. Gracias. 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 Gracias.